acción 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 no acción es que el motor es para que enciendan los motores aquí no tienes motor no es para que parezca motor acción vale motor acción hay mucha gente hay mucha gente puto coronavirus se va a olvidar todo su puta madre dejadme a jugar natural puto coronavirus décimo día de confinamiento confinamiento volumen 2 entrenamientos caseros habilidades con matices de humor y un poco de subliminalidad que no se dice así lo hago solo para el sketch pero para que no lo vayáis entendiendo la columna es mi permisión qué broma si nació nada dedicado a mi amigo richi castellanos y josé mota y y y y